Estructuras de organización Dependiendo de las características y requerimientos de cada empresa, es posible utilizar diversos modelos de organización aplicables a la estructuración de departamentos o áreas. Dentro de las más usuales están Organización funcional Organización por producto Organización geográfica Organización por clientes Organización por equipo Organización por procesos Organización por turnos Y organización por números Organización por Streetcar Organización por Marie Arias